Bienvenidos a la asignatura Control de Operaciones Mineras. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como prerequisito la asignatura de Minería Superficial. Desarrolla a nivel logrado las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en brindar al estudiante una comprensión del manejo apropiado de las diferentes técnicas para diseñar, planear, programar y controlar las operaciones básicas del proceso productivo en la industria minera. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de establecer las prioridades en análisis y asignación de los recursos humanos y materiales mediante una correcta utilización de los operadores en los sistemas de producción que permitan optimizar la eficiencia y mejor en el desempeño organizacional. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.